La Organización Campesina de la Sierra del Sur, OX del municipio de Atoyac, representada por la dirigente Norma Mecino Mecino, en coordinación con la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPRES, Organización Social Mexicana Integrante del Movimiento Urbano Popular, realizan curso-taller sobre medicina alternativa. Estos cursos y talleres van enfocado principalmente para curanderas y parteras de la región serrana de las comunidades de Agua Fría y los pueblos de la Sierra de Piedela Cuesta. La OX destaca que son una opción para los habitantes de esa zona debido a que temporada de lluvias para ellos es complicado acceder a los servicios médicos ubicados en la cabecera municipal. Además, hombres y mujeres tienen la oportunidad de elaborar sus propios medicamentos como una manera preventiva, aprovechando la existencia de plantas medicinales de la zona que se utilizan para elaborar diversas tinturas para curar diversos tipos de enfermedades. El curso fue impartido por la tallerista Yolanda Montalvo de manera gratuita para los asistentes. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.